Los Reyes Magos visitaron el poblado de San Pedro Cictepec, en Tenango, y junto con ellos, más de 500 niños recibieron un juguete. Fue gracias a la delegación de la Cruz Roja en el Estado de México y a la compañía Nestlé, quienes sumaron esfuerzos para acercar un presente a los niños de este municipio. Tratamos de lograr un evento en el que se pudiera aportar el tema de los Reyes Magos. Encontramos una alianza preciosa con Nestlé, una alianza muy bonita con Chocolate Abuelita, en donde a través de nuestra infraestructura, de la Cruz Roja, de nuestras coordinaciones de socorros, de nuestra coordinación de juventud, logramos poder tener una convocatoria tan importante. El donativo se logró gracias a una campaña hecha por Chocolate Abuelita en redes sociales, en la que invitaban a los usuarios a publicar una fotografía. Bueno, hicimos por primera vez una dinámica en redes sociales, donde invitábamos a todos los consumidores que quisieran participar a tomarse una foto conviviendo en familia o con sus amigos, probando Chocolate Abuelita, tomando el producto. Y por cada foto que subieran en redes sociales, nosotros regalamos, hicimos un regalo a cada uno de estos niños. Entre música y concursos, los asistentes disfrutaron de una gigantesca rosca de reyes y chocolate caliente, con la que los pequeños de este poblado pasaron una mañana en familia llena de diversiones. Vamos a ver.